Bienvenidos a Perrotas, el canal más perrón Si quieres aparecer en los saludos ve al canal de la Sony y di que vienes de este video Talking Obama no es un secreto para nadie que es una aplicación bastante aterradora y peligrosa No les recomiendo que la descarguen para nada Pero lo que no muchas personas saben es que en realidad es un personaje real De la vida real y que hay apariciones reales captadas en cámara Y que incluso ha habido gente que ha logrado infiltrarse en la camioneta de Talking Obama Ha visto su interior y lo ha grabado para que lo veamos El día de hoy descubriremos cómo se ve en realidad la vagoneta blanca por dentro Qué hay ahí, qué ha pasado con la gente que ha sido capturada por Talking Obama Y muchas cosas más Solo aquí en Palomitas Flow El canal más perrón Aquí podemos ver claramente cómo se acerca la camioneta blanca al final de la calle Esto fue segundos después de que la persona descargó la aplicación de Talking Obama Y empezó a jugarla No se los recomiendo para nada Viene bastante despacio pero no se dejen engañar Es bastante peligroso Dicen que esta vagoneta blanca ha estado estacionada durante 3 horas afuera de su casa Y todo por haber descargado la aplicación Es muy sospechoso No se alcanza a ver si hay alguien Pareciera que sí hay alguien aquí Pero no debemos nunca confiarnos ni acercarnos a ese tipo de camionetas Puede ser bastante peligroso Y por la casa da la impresión de que es en Estados Unidos O sea que esto es mundial Talking Obama está en todas partes Un chin aquí se alcanza a ver el interior de la vagoneta que hay ahí ¿Qué? ¿Un payaso de la Deep Web? Esto es una trampa Esto no se ve nada bien Y sobre todo no huele nada bien Esta cámara de seguridad captó como una vagoneta blanca Casualmente una camioneta blanca Tenía las puertas de su cajuela abiertas Y lo que traían Lo que iban a guardar en la camioneta De verdad les va a dar escalofríos Es increíble Si no hubiera sido captado en cámara No lo creería Una enorme jaula Es aterrador ¿Verdad? Chéquense aquí Ok Un poco de contexto Esta familia iba a ir hacia la escuela La mamá iba a llevar a sus hijos al kinder O algo así Pero uno de ellos había descargado la aplicación de Tokyo Fíjense lo que sucedió Ahí iba saliendo Pareciera que todo está normal Pero aquí se ve ya la camioneta blanca ¿Vieron eso? La camioneta ya estaba ahí Aparentemente regresaron por algo Tal vez olvidó algo Uno de sus hijos Ya saben que se me olvidó la mochila mamá Pues cuando se regresan Fíjense como se acerca rapidísimo la vagoneta blanca Bueno es una camioneta blanca Y bloquea el garage Entonces ustedes dirán ¿Por qué se echó en reversa? El papá El señor Se asomó por la ventana Y cuando el de la camioneta lo vio Inmediatamente se echó en reversa Como si no hubiera llegado a bloquear la entrada Más tarde por la noche La misma camioneta blanca Seguía rondando la casa Es muy aterrado Supuestamente esta persona logró Infiltrarse en la camioneta de Tokyo Nobama Dice que le ofrecieron unos dulces Y cuando entró a la vagoneta Pumba Le cerraron la puerta Y se quedó atrapado Es muy escalofriante Nunca se acerquen a este tipo de camionetas Ok aquí ya trae calcetines Lo extraño es que no sabemos De dónde sacó los calcetines Pero dice voy a obtener dulces Y ustedes no Cree que le van a dar dulces Y asegura que alcanzó a salirse de la cajuela Pero vio un camino de dulces No, no lo sigas No tomes los dulces El viejo truco de seguir los dulces Hasta el interior de la camioneta de Tokyo Nobama Esto no termina bien Dice que lo sacaron de la camioneta Y se quedó en medio de la nada No manches Pero lo abandonó como en el bosque Dice me quedé dormido Y cuando desperté Otra vez estaba en la vagoneta Pero ya no hay dulces ¿Debería preocuparme? Sí La respuesta corta es sí La respuesta larga es Oh sí Ok esto es extraño Porque no sé Cómo hay servicio Como de Rappi O de Uber Ahí adentro de la vagoneta Pero mandó a traer Una cajita feliz Muy probablemente Con un juguetillo De Tokyo Nobama Es aterrador Ahora se ve más grande ¿Soy yo o esta es otra vagoneta? Manchen A veces la vagoneta Se disfraza de camión de helados Pero pueden creer Que ese camión de helados Está pasando en la madrugada Frente a su casa A esa hora Quien podría comprar helados Es bastante sospechoso Dice A pesar de que estaba asustado Decidí acercarme a la camioneta Y hablar con el conductor Rompió la primera regla Nunca te acerques A la camioneta De Tokyo Nobama Desde este van Esta camioneta Ha estado estacionada Fuera de la primaria Por dos semanas seguidas Muy sospechoso La misma camioneta Ahí No puede ser coincidencia Tal vez se esté esperando El momento exacto En que alguien se descuide Y descargue la aplicación Para Atacar Vas conduciendo normal Y ves una camioneta blanca Pésima señal ¿Soy yo? O si Se está moviendo la puerta Se está moviendo la puerta Tokyo Nobama Atacó de nuevo Es que se ve horrible Por dentro Estas personas que se infiltraron De verdad ¿Cómo van a salir de ahí? Ya que estás ahí ¿Cómo te escapas? Muy creepy Supuestamente puso su geolocalizador Para ver en dónde estaba ¿Qué? ¿Corea? ¿Cómo pudo la camioneta Llegar hasta Corea? Encontré a un amigo En mi camino A obtener Robux Un conejo El conejo Bajó la aplicación Esto está escalando A niveles insospechados Hasta los animales Descargan la aplicación Pobre conejito Like si te gustan los conejos Dale duro Ahí está el conejo Nuevamente dice que el conductor Tomó un descanso Parece que va a intentar escapar Sí Sí logró abrir la puerta No manches Dice Creo que dejó la puerta abierta Se bajó Se bajó Se bajó Toki no Bama Se bajó No manches Se va a robar la camioneta De Toki no Bama No manches Estoy sencillo Se la robó Esta siguiente es bastante creepy Si te da miedo fácilmente Te recomiendo que cierres tus ojos Por cinco segundos Esta persona estaba bailando En la calle Y podemos captar el momento En que casi es capturado Por Toki no Bama Imágenes muy fuertes Está bailando Da la vuelta No manches Vieron como se detuvo Justo frente a él Si no hubiera sido Porque estaba filmando Para TikTok No manches Eso lo detuvo Cuando vio que estaba Captado en cámara Fue un aceleroso Y no Es que hay una gran similitud Entre Toki no Bama Y el señor de los helados No Aquí supuestamente Le está invitando Un helado A cada quien Pero ni se los cobra No manches No manches Los atrapó No manches Qué horror Esto está horrible Las camionetas blancas Son de lo más peligroso No te pases Lo metió en un congelador ¿Qué está pasando? ¿En qué acaba esta historia? Si quieres salvarlo Suscríbete ahora Dale click en suscribir Suscríbete Lo peor es que asegura Bastante gente Que ha visto una caravana Enorme De camionetas De Toki no Bama Aproximándose a esta ciudad Ya no solo hay camionetas blancas Pueden ser rosas, azules De colores variados Todas con un solo objetivo Que cada que alguien Descargue la aplicación Esta es la camioneta De Toki no Bama Esta es más larga De lo que recuerdo No, 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 no Lo abra señor No, no se meta ahí No puede ser Cayó en la trampa Encontró dulces No, es la peor señal De que te va a capturar Toki no Bama No, se subió Está rompiendo Todas las reglas De seguridad No te pases Ya lo atrapó Toki no Bama Ya lo atrapó Y ni siquiera Bajó la aplicación Cayó en el viejo truco De los dulces No puede ser Por esto nunca Hay que aceptar dulces De un extraño Este caso es muy extraño Porque supuestamente Un par de policías Fueron notificados De que Toki no Bama Estaba pues Capturando gente Por ahí A todos los que Bajaran la aplicación Cuando fueron a detener La vagoneta Se fue deteniendo Inmediatamente Se acercaron A la ventanilla Del conductor Y aparentemente Se había esfumado Ya no había nadie Manejando la vagoneta A veces se veían Está golpeando Como ya ábrele amigo Ya te cachamos Ábrele Pero está completamente vacío Como si se hubiera Desvanecido en el aire Ahí están revisando Con la lámpara Pero ya no hay nadie Lo más extraño Es que está cerrado Con seguro por dentro Y se tuvo que meter Su mano por la ventanilla Para quitarle el seguro Pero o sea Está vacío La verdad es que no sé Pero será que Toki no Bama Tiene la capacidad De desvanecerse en el aire O en realidad Es un fantasma Van a utilizar A un perro entrenado Para olfatear A la persona Que estaba ahí Y saber si se escapó O si realmente Sigue ahí Lo raro es que El perro está muy confundido Ni siquiera Él puede seguir El rastro del conductor Están grabando el interior Pero pareciera Que no hay nadie ¿Cómo se estaba moviendo Esa camioneta? No manchen Supuestamente Esta es La bruja Contra el Toki no Bama Una bruja se subió En la camioneta blanca Y no se baja Que miedo No manche Lo extraño Es que no se ve Como bola de fuego No todos aseguran Que parecen bolas de fuego Pero esta no ¿O estará intentando Salvar a alguien Que fue capturado Por el Toki no Bama? ¿Está intentando Como romper el techo? Ya lleva un buen Y aunque le están grabando No le importa Está intentando Abrir la camioneta Se bajó Se bajó ¿Qué le está pasando? Está perdiendo su poder Supuestamente acaba De descargar la aplicación Y dice que la camioneta Inmediatamente Se estacionó Fuera de su casa Vamos a ver A través de la persiana Ahí está Ahí está Sí llegó No manches No manches Tocando la camioneta No le abras No le abras No le abras Chéquense Aquí están siguiendo La camioneta Se la encontraron En el barrio Y sabían Que estaba haciendo Algo extraño Así que decidieron Seguirla Hasta el final Hasta la base De los Toki no Bama Son demasiado valientes ¿Se imaginan Ir persiguiendo La mismísima camioneta blanca? Y ya le piso Más duro Ese Quiere escapar ¿Hasta dónde creen Que lo lleven? ¿Dónde vive Toki no Bama? Díganlo en los comentarios Escríbelo En los comentarios También ha habido Otras camionetas blancas Encontradas Abandonadas En medio de la naturaleza Esta está cerrada Tiene el seguro puesto Pero como ven Ya está llena de tierra De hongo De moho De hierba Y había otra camioneta Ahí al lado No solo la blanca Pero ¿Por qué están aquí Abandonadas? Es demasiado extraño ¿Será que están intentando Ocultar la evidencia? Chéquense Aquí está La base De los Toki no Bamas Se asegura que está En Street North Melbourne ¿Cuántas ahí? Son muchísimas Todas tienen como Como si las hubieran Rasboñado por dentro Casi como si alguien Hubiera querido salir de ellas No manches Es la base De los Toki no Bamas ¿Cuántos cientos De camionetas Deberá haber ahí? Así se ve desde el anterior Miren Ahí alcanzan a verlo ¿Será Toki no Bama O serán sus secuaces? Qué miedo No manches Ok Está ultra sospechoso Una camioneta blanca Con la puerta abierta En medio de la calle Y no hay conductor También la cajuela Está abierta Muy sospechoso Esta camioneta Lleva ya cuatro vueltas Todo el rato Manchín Qué horror Está esperando Un momento preciso Para atacar Pero es que ya no solo Son las camionetas blancas O sea Es roja Ahí va la camioneta No manches El momento exacto En que el camión Detuvo a la camioneta De Toki no Bama En la calle Qué extraña coincidencia Que este tipo Lo pudo captar ¿Ya vieron eso? Lo detuvo Pero a la fuerza Una camioneta blanca Muy creepy Vamos a ver Pero esa está abandonada ¿No? Casi como si lo hubieran Dejado ahí a propósito Quedó capturada Por la tormenta de nieve ¿Pero de quién es esa camioneta? ¿Por qué la dejaron ahí? Sin dueño Esto no huele nada bien Nuevamente es el interior ¿No? ¿A dónde lo están transportando? Pero sobre todo ¿Quién está manejándola? Y por cierto La industria automotriz De los Toki no Bama Se está que arde Acaban de lanzar El nuevo modelo Para Toki no Bama 2024 Chequen nomás El lujo No, eso sí es para andar Como Toki no Bama Pero multimillonario O sea, chequen eso Increíble Tiene hasta lucecitas amarillas No hombre Esto es el lujo Vuelto camioneta Y si aquí llegó En vez de que llegar La camioneta blanca Pues no siempre está disponible No te va a tocar Siempre el oficial A veces te van a tocar Sustitutos Como esta camioneta azul Para helados Principalmente se ve Que hay una fijación Por las camionetas Para helados Como que al Toki no Bama Le gustan los helados Quiero pensar Chequense, chequense Después de descargar La aplicación Llegó este camioncito Este ni siquiera es blanco Pero obviamente llegó Porque la descargaron No se dejen llevar Por su apariencia Puede ser igual O aún más peligroso Que el otro Que hay una persona Que está intentando Robarse la camioneta Del Toki no Bama Chequense Está intentando abrirlo De manera ilegal ¿Se imaginan? Así detendrían El mal en el mundo Lo más creepy Es que hay gente Que queda como hipnotizada Cuando la camioneta blanca Se acerca Ni siquiera tienen Que llamarte O sea Ellos como que Al bajar la aplicación Se quedan hipnotizados Y caminan por sí mismos Hasta la cajuela De las camionetas Chequense Está caminando Muy feliz Nunca corras Tienen unas calcomanías Así súper chafas Pegadas encima Pero obviamente No es un carrito De helados No es un camión De helados No manches ¿A quién está intentando Traer? Muy aterrador Estaba intentando Obtener el correo Cuando de pronto Hay algo detrás De mi auto ¿Qué? Están ahí ocultos Atrás del árbol No manches O sea es un pésimo Escondite Se nota luego Luego que hay alguien ahí Pero manches ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué se esconden? ¿A quién están esperando? Pero en fin Si te gustó el video Por favor dale click aquí Este otro video También te va a gustar muchísimo Y nos vemos a la próxima Adiós